Música Vengo solo por ti, tras la montaña Desde donde temprano muere el día Y con mis cansados ojos de distancia Y en solo en voz de tu grata mi compañía No puedo ya desde que te viniste Reconciliar el sueño en mis pupilas Mi enferma voluntad ya no resiste Y sin ti yo me muero día por día Por ti de que tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví De que mi tierra y mi plantillo El viejo campo donde nací De que mi rata y mi oído Vengo solo lo mío por verte así Música El cariñoso hogar donde viví De que mi tierra y mi plantillo El viejo campo donde nací De que mi rata y mi oído Todo lo mío por verte así Música 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 Música